La elaboración de las esferas navideñas que se crean en Tlalpujagua es un trabajo 100% artesanal. Primero soplan el vidrio y le dan forma. Después el proceso de succión de plata. Y finalmente se decora. La esfera es trabajada todo el año. Tlalpujagua, antiguo pueblo minero que después de vivir de oro y plata, ahora vive de la Navidad. Para Cuasar TV, Marta Alicia Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!